Ahí están viendo a Julián con su papá, Joan. Ese es el post que ha puesto Maribel, que te rompe el alma cuando uno lo lee el post. De hecho voy a leer un pedacito, esto lo publicó Maribel en su cuenta de Instagram y dice Julián, te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches y sé que 12 meses son tan solo el comienzo de un inmenso amor que crece cada día y que se teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Es un texto bastante largo, obviamente hoy va a ser un día muy difícil para Maribel, le mandamos mucha fuerza a ella y a Imelda y siempre recordaremos a Julián Figueroa. Qué bonito que tiene ese niño que es la bendición más grande del mundo. Exactamente.